Ríos, Raimonda, GOOOOOOOL! De Bocounidos, Raimonda, qué golazo, la pinchó Santiago, nadie lo vio entrar. No lo van a ver venir y la picó como un maestro. Santiago, Raimonda, se la picó al ruso que estaba caminando para atrás y aunque esto no lo crea en Avellaneda, el estadio quedó mudo, el frío se apodera de los espectadores y está ganando Boca, el Boca con retiro 1 a 0 frente al rojo, gran gol de Raimonda. Después de un muy buen arranque de Independiente se quedó, Boca Unidos lo neutralizó y en esta jugada en la cual al derecha comete infracción.